Puto War Chidi Que te cago así Seguía muriendo el cabrón Joder Ojo set, eh El set de Master Ojo set que quiere pentas para dejar mal a Wars Ojoito Cuidado con el chiquito Oh, oh, oh Robana, Robana, Robana No wey Piede todo en Fenrir Si Si, si, si Yo creo que si Robana Ah, coño que coño Yo, Robana Wakey 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 No hay que ser un bake Ah Ah Me necesito cambiar la skin Yo le pongo Voy a jugar esta ¿Qué es el medio? Oh, shit Eso que mierda es Está roto eso Si Sukuyomi ban No hay que ser Mhhh Un saludo Es el medio Es el medio Es el medio No hay que ser ¿No? No hay que ser ¿Tú, no hay que ser? este no es medio normal, eh me levanto a las 10, me meto en un streaming de estos de los reventados estos, no sé si era el Woofie o alguno de estos rusos arquerosos, y está ahí jugando, y yo me meto en el streaming del Ikred y está ahí jugando, tío me meto en el streaming del otro reventado, tío de... ¿cómo se llama este, tío? Warchi. No, Warchi no pero está jugando a todas horas y luego va a nipiar a Warchi, como va a nipiar a mí, luego va a seguir jugando, tío y es que no sé, hermano, no lo entiendo, tío están enfermos, tío y es que y sigue siendo igual de malo, tío que rabia me da, joder que rabia el set medio de Warchi, chaval, que recuerdos el grande el Wukong, el Wukong me transmitía más desconfianza la verdad ¿te acuerdas cuando se lo podíamos jugar Warchi? en medio, no podía jugar mamá, mamá, mamá mamá para, para, para la locura de mierda, chaval era o un warrior o Agni con que no ofendan cuando era niño tener un mago que va a morir veinte veces si no va a hacer nada o tener un warrior que ya era una... con era era decente, cabrón parecía muy buenas plays era yagni, chaval deberíamos hacer el, uh, el happy pedo, creo tío, ¿os no os pasa cuando os tezan mucho, tío, se os da una lagrima? A mi me pasaba que se me desencajaba la mandíbula Bueno Mr.Potato, ¿y donde se ponía la mandíbula? ¿En el pie? ¿En serio? A lo mejor hay que ir al médico ¿No me tiras el básico? Estaría basquillo Toda la animación De ganar el básico Dale Julio Guaya, ostia, no puedo ver Uh, con Warriors ¡Se ha pillado a mí! ¡Se ha pillado a mí! Julio, no me mates, por favor ¿Cómo tienes tanta cara, tío? No, no he hecho nada aquí No, el G ha perdido bastante el kill potencia de level 1 Quiero ganar a Goldcamp ¿Qué más? Mirca más Joder, qué mal me ha salido la wave, tío ¿Qué más vemos a nivel 3, tío? Yo soy 3 No, ya, voy a guardarme Puedo matar a Jeebos, tío Ya, no tengo el router lo mal Se habrá ido a las Bugs Puedo matar Bugs de izquierda Tío Puedo limpiar Me gusta el combate Tío Me encanta el chile Tío 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 No, 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 no. Llego, 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 llego. Hijo, llego. Tententen. Epa, que sin el tras, eh. Tu tempo está missing. Un bloque. Con un minion se va al... Pues este es inutil, literal, como es... Con un minion pequeño se va al 5 Yo con el red entero se va al 5 Dios, es que tendría que haberle congelado, tío, pero es que me da una pereza ¿Estás bien, no? Sí La mierda de vacío que ha hecho, tío Está en nuestro en el juego algo, ¿no? Encima sin TP, tío Joder Que free congelada era esa, ¿eh? ¿Ya sale el rain, poli? ¿Eh? Ah, es grande, grande Vale, que tiene un warrior, tío, tío O sea, al principio, tío, ¿nadie me escucha en este equipo o qué coño pasa? ¿En serio? Pero... Hostia, me están llamando, ¿eh? Subicen Y eso es lo más importante... Que, 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 tío, eso digo yo, tío ¿Qué cojones tienes? ¿El puto teléfono por cable de los años 90 o qué? Es el teléfono fijo, tío ¿Qué crees que le hago? ¿Quién tiene teléfono fijo, tío? Yo lo tiro a la basura Yo lo tiro a la basura Yo la verdad que tengo por mi madre Yo lo tiro a la basura, tío Yo lo tiro a la basura, tío O sea, un día me cabreé ahí y le dije Mira, mamá, le voy a tirar la puta basura y lo tengo Chuparla Cada vez que llegaba a movilizar me dicen ¿Cuál es tu teléfono fijo? Y yo, no tengo No, no, es importante, en serio, mamá O sea, está la polla, tío Me está llamando todo el mundo, biche Me hemos entrado otra vez, tío Es que el set va a estar bastante OP ¿Cómo invadir el siguiente blue, a lo mejor? ¿El siguiente blue? Yo no invadiría red, de hecho O lo que quieras Uzembo set ¿Cómo invadir el blue? El red es complicado Si eres Pokémon o algo Pero es que... Tira ulti de aperteza Puf, no quiero hacer prox Esta debo por como la quiero ¿Están muy bling? He bojado un Laker, lo tengo Voy a la rafa, ¿verdad? Y los guardes, está bien Tienen un guard El normal o algo Sí, sí, no están, no están Ah, vale, ahora sí Pega en Grameyer Mmm, eres de Purpose, bien Ah, es un gran Purpose Sabes lo que es ¿De dónde salir este gol, sí que es verdad? Yo no tengo apetitas atrás de la pared ¿Dónde va debo? ¿Dónde va debo? ¿Dónde va debo? No, está en medio Ok Yo puedo ver que se hagan un adulto Ops Chucky, estamos pillando las confianzas que no me están gustando Soy nuevo mis amazas Eso es el S deus que era un remandogu también Es realmente baja, pero... Están aquí eh Está bien Están todos eh, te pira Uy Usan ult Ulti down Si quieres invadir no tiene ulti Esta puta No sé si te va Hebo eh Está en medio, está en medio Que le den por culo Al blue Las bugs esas Vamos a invadirlas Las suyas El Evo tiene blink Bits tío que pasa Con los pussies Vamos, vamos, vamos Si, si voy Voy a pussar Me lo bloqueas Me lo bloqueas hasta aquí Blink, 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 blink Ulti ya está, está bien, está bien Me llevo la paz Ojo Ha tirado a bit, ha tirado a bit Está en tier 2 Vamos que el red no tiene ulti Vamos que el shabas no Mil tiene bits Cancelando al top player eh No se, no se, no se Para que guard destaque Deja el me kill, dejad mi kill ¿Podemos o no? Si, si ¿Para eso? No se, no No se, no se No se, no se No se, no se No se Tampoco Uhhh La siguiente partida Va a manejar el tegil Voy a avisando Están yendo el rapo ya Vaya, hay mi 1 porque no se tira Ah, ¿querías cancelar? Es que yo quería vacar, es que tengo 2000 Bueno no, si quieres me quedo con la bomba Ese estaba bastante lo de mana, podemos si quieres Se te están muy lo de mana en medio Voy con Brawl, si llega el Heavall me lo reviento literal Ese está Kimmo, ese está Kimmo Voy a hacer un himato en medio Cucemo está detrás vuestro eh ¿Para qué me tiras el 3 tío? Que pesado Cucemo está aquí Lo matamos eh Lo meto Igual, igual, igual Algo, buena Chic Oye mi bloom El sed Está medio Me lo pillo yo, pero bueno Está luego esto Más vale que la materasio no me haya ido a robar el mío eh Rama puede ser un red, pero eh No voy a ir después de esta wave No, güey Es increíble Estoy aquí ahora Estaba esperando mucho de Kozix Te prometo que ni habéis fijado el ulti Dale, te lo he hecho Acabo de fallar el 1 de Robana me lo he hecho Por cierto, han puesto a Kozix en el mismo tier que yo en la Elo Así como dando Así como dando Tiene ulti eh Estoy detrás eh Yo no lo puedo acercar Vale, ha tirado a Bitzi ulti Vale, vale Ha tirado a Bitzi ulti Ha tirado a Bitzi ulti Lo he tirado Ha tirado a Bitzi ulti Bueno, sí ha timeado el perno Me doblé una pegreza tío Timeado, timeado cabró No, no, no Que si cabrón, que esto es serio, eh Esa no es broma aquí Ya ves, ficha Esto que te crees que es, aquí se juegan 100% en serio Tereza, ¿sabes? Tiene un equipo competitivo Dios, ¿me puede explicar a alguien por qué se está riendo? Ya, no sé, la verdad es que... Josh, hello ¿Y esa guarra? ¿Y esa guarra? Dios mío, eso es increíble Caemos el blood El hippo no tiene ni ultimi bits Les seguimos sacando 3 cada uno Quien dice 2, dice 3 Deberíamos tirar la torre en ellos y hacer cosas aquí Sí, sí, el blood El blood está rico el hino Dale a la torre Mis fascicos de 11 a la hora Y este Yo quiero matar al hippo ¿Quién es una tortuga detrás? Yo quiero matar al hippo Dice, eh Está yendo a set Cuidado Tengo blink Quiero matar al hippo Al hippo no tiene bits Ahí dale ¿Qué? Huge, eh ¿Me mata? ¿Juli? ¿Qué? 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 Yo tengo que... Yo tengo que... Al finalito vamos a hacer vamos Esa ha sido alfa, eh Ha sido alfa, eh Va a tirar el 2, eh Ten cuidado Me jodas, tío A un toque el... A un toque el... 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 Yo me piro, eh Ok, yo no te puedo ayudar ahí, eh Juli Yo hebo en uno Ok ¡Aaah! Ha tirado bis No, no puedo Rom es ahí Nooo Soy malísimo, tío Nooo Soy malísimo, tío Mierda, que... Joder, era una, cabrón Un vasiquito Pensaba que me iba a seguir, tío A ver Más oro para sacar las vainas, eh Ah, dios Como me duele el culo, tío ¿Qué has hecho, tío? Sentadillas Y cosas de mayores ¿Ulas back esas? Vale, tam Oye, el set no tiene bis Tirámoslo Se lo... Se lo... No sé dónde está Ten cuidado El set... Ya tendrá ulti Quivo está en medio, eh Yo ya va a quedar después de esa A mí me quitáis de problemas, eh Dale, dale Dale, dale ¡Lubi! No me va a dar segundo de zoning Empecéis a pelear Gracias ¿Cuándo sale? ¿Qué... ¿A que? Gol- ¿Okay? ¿Puedes obtener el f***ing timer? I mean, Ramu está en la lane conmigo Literalmente... ¿So? ¿Eh? You're f***ing AFK Yeah, yeah I am indeed No está haciendo nada, tío 0, 0, 0 I'm a Triller, Triller's up by the way That's crazy You're behind spot No, I'm a bit behind Cause uh, my solo and Fed did say that Bro, he came to my f***ing lane What are you on? You're the Phoenix, of course And? Come on, no Move your ass What, do you want me to rotate here or what? Yeah Go ADC def A rotation Yeah, yeah, no I'm gonna leave the game here Next gold I'm just playing I'm just playing No, Link no, but he's here The Z is here, eh? I'm f***ing I'm f***ing I'm gonna get his ult I can't I can't, isn't it? We're in beats Avisando You're gonna come here, too I'm gonna get his ult Yeah, yeah, yeah He's in the ring He's in the, he's in the tattoo Alright He's clear, right? Yeah Colch is sponsored Yeah I'm looking for him, right? Yeah, I can get his ult, maybe He's in the damage He's in the damage Well, I'm gonna die You have the material behind him, let's check it out Yeah I think I'm out Oh no, nice 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 I'm gonna die 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 I'm- I'm dipping ¿Quién no? Ehh che que no te mueras eh El de bote estaba yendo por el lado Está super mal de sitio ¿Dónde? ¿Dónde? No estoy yendo ahora Me he ido eh ¿Qué hace tío? Te tira al higo eh Es un... Unlucky, unlucky Enchufale, enchufale Está ahí Se mete para la esquina creo No tiene vista en goblin Va a torre, va a torre Van guardeado en la cara tío ¿Dónde está? ¿Dónde está Araclis? Está muy bien, mira eso Estamos en el gold ahora Estoy tomando esta mierda Chau, lo mereces Lo mereces ¿No vas a morir? No ¿Puedo usar el gold? ¿Ramas o no Hs? Lo haré el purple Y luego... ¿Puedo hacer algo? No ¡Que se ha pillado el chaval! Eh... 5 heals Wow, gracias ¿Puedo usar el gold? ¿Sí? Sí Nosotros he intentado... ¡Se va a estar en 5. Oye, y los ramas ultrarás supongo eso ¿No? Eh! ¡Regalo! ¡Ey! 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 Evo 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 no me ha gustado mas kill mas kill mas kill me ca me ca me ha puesto un guarda ahi la mataras en una skin esta en medio ciego la matarasu esta de chill en mi pack yo tampoco está en tu blue la matarasu no pues muy mal es robo el suyo No me parece mi alma Dale mega Si se lo robaste lo que das Si se lo robaste lo que das Si se lo robaste lo que das Bueno, me da me da Oh, he just dashed over Esa es una buena baita Tal vez, él está jugando Muy cerca Muy cerca Muy cerca El set por que tiene un hairseeker de tercero Me lo puede explicar alguien Que problema tienes con el build de set Ahora que me da la tofia de build Es una chusta, no? Eso te iba a decir, loco Yo me quería hacer Tu guardias, tu podrías hacer un maguetadito guapo Tu guardias a diamagre este Un alpha, t Ah, tío Es que ni un dash ofensivo en toda la partida Ya, ya, licente no ha ultiado defensivo En plan, que el loop está open early Ahora ya en lead Es que directamente no ha ultiado creo Tonto No ha ultiado de hecho, eh A mi, a mi me ha ultiado A mi me ha ultiado Pero no me ha hecho nada Porque ha rotado el rama Si no lo mató Vamos anti-healing Vale, dale, dale Intenta mega en las luchas Meter el 3 al hibo o al... Al set Vale, voy a ayudar a... Al hibo tambien le he jode bastante ¿Estas bien? Tengo el checky Está en los 3 detrás Tengo el checky Nice Voy a gastar base a alguien Ah, falla, falla No le pegue tu Toma, un regalito RAMA, RAMA, RAMA Buah, a este le doy Hebo, no ulti en la parte, no ulti ¿Qué cojones se está haciendo, tío? AHHHHH Casi me mata El puto inútil, tío Oh, shit, yo clean right now, really Yo, go, fire Like, big one Yeah, yeah Fire a todo, tío La, los cojones, tío La puta ansia No lo he bajado, tío Little bitch Mega, mega What, we doing B-fire? La materazo, no ulti Yeah, big, big, big Half HP Check it, secure Big Wow Huge Movements, speed to go Boom Boom Back in Si, mira mis cojones, tío Me ha robado eso Que E-tap estoso ¿Quién es este? Eh, nada, de igual No lo sé Back in Be right back Me va a ellos Va a tirar el 2 super rápido, tío Vamos a matar a alguien Más kill, más kill Aquí está ahí Está aquí, está aquí Está aquí, está aquí Ojo Check you Hay un cus No tiene storms, no tiene storms ¿Por qué tiene Aegis? Lo he rotado Porque tiene Aegis Pulea, pulea, check Pulea No tengo nada Check yo casi que no, eh Pulea, mega, haz al jodín Pero si ella tira el plug y tira la ulti Lo ha salido Bankato, bankato, bankato Vankeato Ah, no hay deja tankar el Spudiot, eh Pero pilla los corazones y me los tiró fuera Phoenix, 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 Phoenix No tengo blink, eh Go, go, go ¡Para que! ¡Ha tirado a bit Rama, eh! ¿Logaste a bit Rama? ¿Estarás a los rulers también? ¡Eh, eh, eh! ¡Amaa, amaa! ¡Cuzón, cuzón, cuzón! ¡Just kill them, Black! ¡Esto tengo el ultimo solo! ¡Estoy morto en el ultimo! ¡Te lo tiro fuerte! Ahora sí, tirámela, tirámela ¡Hijo puta! Bro, pensé que iba a x a mi Unt, no sé por qué x a mi Y eso es un poco de tu Me has hita ¿Hace una vez? No me hagas una vez Me he tenido un ult Y ella solo me disfrió Me hubiera ganado la lucha Se hubiera ganado la lucha Esa es la dificultad Mi herrbomb me ha matado Fanta, estaba a la vez y me puso ¿Por qué le hiciste el herrbomb? Hecho a la vez que me puso Es obvio que... ¿Qué crees que va a hacer? Claro... No estás equivocado Una puta toxic de boom en el pico Una de las dos Una toxic tío Un modo toxico No Evo está en esto Es freaky Vamos a la derecha a seguir, ¿no? Más kills Más kills para los 4, eh? Me gusta, me gusta Que acabe dos 6 más o menos No te lo hagas No te lo hagas Ah, ah Help, help, help Levanta, levanta Levanta, levanta Te lo tiro, eh Ven a mí, Eli No, 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 no. Me va a calentar Ok, bien Sí, sí, sí Intenta... Sí, sí, yo estoy bien, estoy bien van a batir esto si si evo es grande curame curame va a tirar ulti evo 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 vids estoy muerto el evo de vida evo 1hp yo no tengo ulti esta lagando que pesado tío el puto rama hay de verdad loco ha tirado activos el hibo si vids ha hidado ah si te la gold esta bien sugo el perno hay que haber un parche que si no al final el problema es eh a nadie se le ocurre tío voy a bajarle el daño en parque pfff y yo la movement speed no tiene sentido en la carpeta eh es que no tiene sentido la carpeta la carpeta la carpeta la carpeta Creo que solo hacemos un foto de Roma, ha sido correcto. Sí, sí. Sí, sí. Pintaba mal, pintaba oscuro el Red, eh, pero... Guardado yo, eh. Me cago en las compras. Y yo de verdad. Sí, están vienen. Tenemos que luchar. Qué suerte tengo, cojones. ¿Qué coño hace, tío? Está el Evo en izquierda, creo, eh. Se va a cruzar el modo, Julio. Vale, no, ya va. ¡Ay, Dios! ¡Qué pesado! Está el Evo en izquierda. Está el Evo en izquierda. Creo que sí. Está el Rama también, eh. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Rama ha visto! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, Agis aún, no! ¡Yup! ¡We mío, eh! Nice Push mid finish? Oh, no, no, no Nice, Josh, nice Nice Fio es de G1H3 Tiene frau bomb ahí, Wurston Ehh, me piero camiando literal Tengo una wing blade, ya, nice Tengo una fina Tal vez Tal vez más, pero... Ah, creo que Tiene un nivel No sé, no sé, no sé Hmm... ¿Vamos a la killa? Oh... Get out, get out Get out Yes, boss No sé No me pierdo el puto speed Tira, le voy a... Tira un walk al rat Te están yendo, de manto Tira, yo tengo el otro Ya, ya Tengo la defensa fisica, tío Va, ahora esperar al fire giper esa, tío Estoy full build, no? just wait for FG, creo That's a long time, but I'm down Literally nothing else to do Yo XBOX JOLES VOC Más cao ¿Estás bien? El estorador va a seguir, pero el Storn está en Seguimos bien, el Storn está en el lugar ¡Dame el ataque! ¡Dame el ataque! Yo no puedo ir a mi! ¡Dejame! ¡Dame! 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 ¡Vamos! 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 Tengo en el medio Claro Tengo un link Intenta bloquear a Alam atraso ¿Me pillas? Ha tirado bait He tirado bait Estoy zonando a la gente He tirado el cel He tirado bait No tiene 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 bait Estoy bastante low Z tampoco tiene bait Z no tiene bait Z no tiene bait Z no tiene bait Healme en el backspot, si puedes Ok, 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 ok No tiene bait Keebo es en Tito es en uno Right Fenix Ya Hay una wave aquí Z no tiene bait Kuzuma no hay thorns Hay un ultimo No hay ultimo Nice He's alone Z keep going Z keep going He was again ¿Dónde me heal? Bien ¿Tienes el Fenix? Sí Creo que estamos de vuelta ahora ¿Has de reset? ¿Has de reset? ¿Cómo te va a ir a la izquierda? Backfire Tu ultimo torredor del Fenix, no me da daño No es muy divertido jugar como backliner Por check que está destruido Así que se destruyó No, literalmente necesito Debes usar todos los ammo Sí No está bien en mí, que es bueno Pero... ¿Tú qué pillo tu ultimo? Dale daño, tío No, no tienes, ya voy a mierda Fíjate un nemean, tío Nemean, es verdad, ¿qué haces sin nemean? Literalmente es super OP ese tío ¿Por qué no cambias por el decor? O el chivo en su... ¿Cómo? ¿El qué? Por el decor? No, no, no Que digo que la próxima entrada Dime mi chest bomb Tengo un D-board en la derecha Hay Heapas en aquí Heapas en aquí Heapas en aquí Están aquí, están cerca Quiero ir a Heapas en aquí ¿Están aquí en la izquierda? Reset ¿Rama uld? ¿Rama uld? ¿Rama uld? ¿Bullo Heapas en aquí? No, no, no ages Sí, sí, puedo ir a currar ¿The tanks behind? ¿Estamos resetado en aquí? No, heaps... Heapas en aquí ¿Y este? No es Ages, no uld vamos a ver oh my god hola uuuh que es esa creature de un dios que es eso que se muere en el aire esto está aquí cuidado hay que ser ah esta es arma hay que atacar ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Tengo que hacer ese Jolly? ¡Vamos! 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 Voy, voy, voy. Resete, resete. ¿Cómo coño ha llegado ahí? ¿Cómo coño ha llegado ahí? Está bien. Just kill him. ¿Qué hace? Good job. Estaba bailando, tío. We can go Left Fenix, surely. We can end. We can just end the thing. We can just end the thing. He was dead. I think he was in too. He's got Left Fenix in there. You check it. You have to kill him. We gave him to Rama and killed him. We have to kill Rama. Kill Rama. He doesn't have base Rama. He doesn't kill Rama. Okay, just end. There's an ult. No, just need to kill him. I have no dash. Rama is going to freecast here. Set's in. Kill set. At the dash. Set's in. Set's in. Did you kill him? Nice. This one doesn't have X here. The Rama doesn't have hit. I have to wait. I think I'm dead here. What is this asshole? I'm with you, eh? How are you not dead though? I mean, I'm literally incredible. Oh my god. I'm alive. What? I'm not sure. I'm not alive. I'll tell you that. I'm fucking going to base. What? How am I alive? You're dead inside. And out. I mean, it's literally... Holy shit. I'm literally... I don't know. They saw that in the coffin. I'm going to build defense. I think. You should go discord for sure. Against double phones. Yeah. Why should I sell though? I've got Assy. Assy like fucking... Why do they have Assy? What? Because they have double phones. Yeah. It's fucking discord. That's literally... Yeah, yeah, yeah. You can't even hit them like. Two, check it. That's him. Two. Two, three. 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 Two. I don't know. Okay. We do cooldowns? We still have kills. We should push. We should push. We have three people in VFG. But we can do it in the... It's the way. Use the. They... set it here, epic. You know this here. They don't have Ver warum. Let's go right? Okay, I don't think that's a winded. Take this. Wait, so I can get some value from Silver Ranch. Los ramas que quita demasiado Se ha pillado un magis tío El Evo Pero eso se lo quité yo Por culo ¿Qué haces? Dios que bien lo he hecho Con el disco Rama ult Rama ult Tengo que resete Creo que es en 5 Quiero ganar el board Me llevo aquí si puedes Estoy full HP ahora Rama no ult Está aquí y ama, ¿eh? Siempre han salido todo Amma ult Esa es la rama Esa es la rama Esa es la rama ¿Verdad el ruado? ¿Quién es en? 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 Oh, este gordo es una desgracia 9-10 No, 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 no No, no Casi se desmaya tío Por aguantar la respiración Lo tenso que estaba, macho Mi build es tan malo En el final Necesito 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 Mátalo Mátalo, mátalo ¿Cómo ha quedado? 3-8 3-8 3-8 Y 9-0 3-8 Y me ha quedado el wards Uuuuuu 9-0 ¿Quién es? 1-8 1-8 1-9 2-8 2-8 3-8 2-8 1-9 1-1 2-8 2-8 3-8 4-8 2 1 2 2 2 2 2 3 Y ya está.